Gitana Y ninguno se la queda Que de Manuel me lo va Y ninguno se la queda Cruzo los brazos pa' no matarla Cerro los ojos pa' no llorar Temió ser débil Y perdonarla Y abrió la puerta De pan en pan Vete, mujer mala Vete de mi vela Rueda lo mismito Que una maldición Que un dipe permita Que quien tú más quieras Pague tus careles Tus careles Pague con mala traición Gitana Que tú serás Como la falsa moneda Que de Manuel me lo va Y ninguno se la queda Que de Manuel me lo va Y ninguno se la queda Y ninguno se la queda Y ninguno se la queda Besó los negros Un cercillo fino Que allí dejara cuando se fue Y aquella tranza de palo entrino Que en otro tiempo ocultó pa' él Cuando se marchaba no intentó mirarla Ni esbozón quejó ni le dijo adiós Entornó la puerta y pa' no llamarla Se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón Gitana que tú serás como la falsa moneda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Yeah, 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 yeah Que de mano en mano va y ninguno se la queda